Para este ejercicio son necesarios un cono chino, un cono alto y dos balones. Se necesita de al menos dos porteros y un entrenador de porteros. El portero con el balón en la mano recibe un lanzamiento en espacio propio. Deberá pasar el balón a su compañero y realizar el bloqueje. Intercambia en el puesto y continúa el ejercicio. Para la última tarea de coordinación vamos a combinar las diferentes tareas que hemos ido viendo en los anteriores ejercicios de la serie. Por un lado debemos tener control sobre dos balones, también prestar atención a los destrozamientos y sobre todo a realizar el gesto técnico que nos proponga el entrenador de manera correcta. Para el ejercicio hemos escogido un bloqueje sencillo a la altura del pecho, pero podemos hacer cualquier acción técnica que se realice en el espacio propio. ¡Vamos! 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 ¿Qué le ha faltado?